Con el objetivo de trabajar en conjunto gobierno municipal de Silao y el sector rural, así como acercar programas que impulsen al campo y la agricultura, por primera vez se llevan a cabo las mesas de trabajo con ejidatarios. Encabezó dicha reunión el presidente municipal, Carlos García Villaseñor, acompañado de regidores, funcionarios públicos y más de 40 comisariados ejidales de Silao. El primer edil señaló, quiero que ustedes sepan que los ejidatarios desarrollan un papel muy importante para la administración municipal, que serán apoyados al 100%. Se habló del modelo de trabajo que el municipio desarrolla a favor del campo, por lo que el director de promoción rural, Martín Aguilar Ramírez, señaló que se les otorgará semilla de acuerdo a las necesidades de cada agricultor. También se analizarán 350 hectáreas de suelo para determinar los requerimientos del mismo, y se gestionará fertilizante químico. Se apoyará a 70 productores con fertilizante orgánico, con una tonelada gratis para que sea utilizado en sus plantíos. Además, se implementará el programa de bordería, con bordos de calidad para la captación y retención de agua, donde se plantarán árboles frutales en las faldas del mismo para contribuir a mejorar la calidad del aire. El alcalde reiteró su apoyo a los presentes y dijo, no haremos nada que no quiera o necesite la ciudadanía. Lo más importante es que en Silao somos de puertas abiertas, serán escuchados. No podemos hacer nada en el campo sin ustedes. Para Noti 13 informó Margarita Villanueva.